The Accent, uno de los primeros juegos anunciados para Xbox Series XS, llegará el próximo 29 de julio a la nueva Xbox, Xbox One y a PC. En Vandal ya hemos probado este RPG futurista que tiene un sistema de combate heredero de los shooters de doble palanca y tenemos que decir que tiene muy buena pinta. Es el primer juego de Neon Giant, un pequeño estudio de Suecia formado por desarrolladores de Wolfenstein, Far Cry, Gears of War y otros grandes juegos de acción. Se nota que es un indie con espíritu triple A, no es tan abierto como uno puede esperarse de un juego de rol de alto presupuesto, pero sí tiene un acabado visual que en un primer vistazo es digno de una gran superproducción. Tampoco tiene un combate excesivamente complejo, al menos en un primer vistazo, pero sí un estilo que la grande editora no se arriesgarían a explorar. No solemos empezar hablando del apartado visual de los juegos, pero en este caso es complicadísimo hacerlo de otra manera. The Accent impacta desde un primer momento por lo que se muestra en pantalla, especialmente por un diseño artístico que se apoya en el uso de reflejo, iluminación y sombra para que la escena siempre apabulle. La arqueología de The Accent Group se separa en distritos donde caben núcleos urbanos congestionados que funcionan como hub, y zonas menos masificadas donde se llevan a cabo labores empresariales de distinto tipo. El rato que pasamos en uno de esos núcleos urbanos nos quedamos durante un buen puñado de minutos simplemente dando vueltas y fijándonos en los detalles. Sí, es cierto que no hay mucha interactividad, que ves dupos de humanos y alienígenas en currillo sin soltar ninguna línea de diálogo y que algunas zonas son intransitables, pero aún así da la impresión de estar en un lugar lleno de vida, con tiendas, bares y puestos superpuestos en una arquitectura vertical con detalles muy cuidados, como la comida en la estantería o los cocineros haciendo sushi en la barra de un restaurante. Los neones cegadores, los reflejos de las luces en los charcos del suelo, los hologramas del noticiero futurista que se reúnen a su alrededor a decenas de habitantes. No ha impresionado mucho la decoración tan barroca del mundo, y no podemos esperar a verlo en HDR porque promete ser todo un espectáculo para la retina. Eso sí, no hay que olvidar que estamos ante una producción independiente. La animación de los personajes y el detalle de los mismos no están al mismo nivel. Además, todo ese detalle a veces juega en contra del gameplay. En los momentos más tensos, a veces el escenario no es del todo elegible por la gran cantidad de basura, escombros y elementos decorativos desperdigados aquí y allá, lo que puede llevar a algunos de los frecuentes han muerto que no encontraremos. Poniéndonos ya con el gameplay, nuestra partida comenzó como es habitual en los RPGs de este tipo, con un creador de personajes que permite escoger género, poner algunas cicatrices y tatuajes, elegir vestimentas y peinarse al gusto. No se elige clases porque en este juego no las hay, ni se ponen puntos de atributos en este primer momento. Controlamos a un esclavo más, uno de los cientos de miles que han firmado un contrato con The Ascent Group para vivir en la arqueología a cambio de trabajar permanentemente para ellos. La primera misión nos lleva a los túneles de mantenimiento bajo la ciudad, para reiniciar unos sistemas y de paso ayudar a un tipo alienígena a quien uno es monstruo ha mordido. Es un nivel muy lineal en el que vamos activando máquinas siguiendo el indicador del minimapa, matando a muchísimos bichos y abriendo puertas holográficas con nuestro poder de hackeo y dejando otras sin abrir porque aún no tenemos el poder necesario para hacerlo, lo que anticipa que tendríamos que volver más adelante. Los mencionados monstruos podían poner las cosas difíciles, 3 o 4 golpes pueden bajar la vida por completo, por lo que hay que mantener la distancia, usar la voltereta constantemente, que por cierto tiene CD, dominar un sistema de apuntado algo impreciso y hacer uso de todas las herramientas a nuestra disposición para sobrevivir. Si estamos recargando, usar el poder concedido por los implantes, en este caso un puñetazo que afectaba a los enemigos cercanos, y cambiar rápidamente entre las dos armas que podemos llevar equipadas. Tras cada enfrentamiento será muy necesario romper las cajas y abrir las taquillas cercanas en búsqueda de botiquines, que no pueden almacenarse, por lo que en algunos combates, como el jefe final que concluye esta sección, había que estar muy atento a las recuperaciones de vida que suelten los enemigos y a la posición de los propios bichos. De los túneles pasamos a la ciudad, donde nos espera el jefe del sector para ponernos en situación de la historia. La empresa que controla toda la arqueología y a sus trabajadores ha bajado la persiana de un día para otro, todo se puede ir al garete y los que tienen poder luchan por mantenerlo o por tener más. Nos encarga un trabajito, los jefes de los distintos sectores se van a reunir en un almacén abandonado para abordar la situación. Nuestro objetivo será limpiar el camino hasta ahí y protegerlo. Antes de ponernos a ello, nos pasamos por algunas de las tiendas para comprar mejores armas, armaduras e implantes cibernéticos. En la siguiente zona, la verdad es que las pasamos bastante canutas y hasta nos tustramos un poquito. Nos tuvimos que enfrentar en varias ocasiones contra decenas de enemigos armados hasta los dientes. Este escenario estaba repleto de coberturas en las que cubrirse contra los disparos y los lanzamientos de granada de los enemigos y aprendimos que es muy importante usar el gatillo izquierdo para apuntar hacia arriba aunque esto ralentice el movimiento. Sin embargo, muchos enemigos se abalanzaban a lo loco contra nosotros, rodeándonos rápidamente antes de que pudiéramos acabar con ellos, sacándonos de nuestra cobertura y frecuentemente llevándonos la pantalla de han muerto, demasiado frecuente en nuestra partida. Pero no era una dificultad satisfactoria, sino que nos sentíamos constantemente sin herramienta para hacer frente al reto. Por ejemplo, en The Accent no se puede correr, aunque los adversarios se pueden hacerlo. El jefe final de la demo, dos enemigos que usaban un ataque a distancia en línea recta, no lo pudimos superar tras más de una decena de intentos. La voltereta tiene un tiempo de reutilización, por lo que si esquivábamos un ataque, el otro nos daba. Aunque asignáramos puntos de habilidad al movimiento, a la salud o al daño crítico siempre nos sentíamos en desventaja. Puede que en el juego final esto no sea así. De hecho, los creadores nos avisaron que en esta última etapa del desarrollo están puliendo bugs y realizando ajustes de equilibrio, que parece ser que es lo que fallaba ahí. También puede deberse a que las 4 o 5 misiones secundarias que había en la ciudad no estaban activas en la versión que hemos jugado, por lo que quizás sean necesarias para equilibrar el nivel. Aun con todo, el combate, una vez se ha dominado un control algo impreciso, es muy divertido, pero no le vendría mal un ajuste a la claridad de los escenarios para identificar mejor las zonas con coberturas bajas, las áreas inaccesibles, los ítems que soltan los enemigos… Tras una primera hora a los mandos de The Ascent, solo nos queda clara una cosa. Necesitamos jugar a una versión final para confirmar que los aspectos más positivos se extienden al conjunto de la aventura y que los apartados más negativos se han corrigido. Aunque la historia no promete ser nada que no hayamos visto antes en el género del Cyberpunk, el mundo del juego pinta interesantísimo, sobre todo en lo visual y artístico, y el sistema de combate tiene los miembros para ser muy divertido. En Neon Giant tienen tiempo por delante para hacer algunos cambios, pues el juego sale ya el 29 de julio para PC, Xbox Series XS y Xbox One, y ojo que estará incluido desde el día 1 en Xbox Game Pass.